Hay una diferencia importante entre lo que es la justicia y la ley. La gente confunde la justicia con la ley. Hay muchas leyes injustas y las leyes injustas no tienen por qué ser obedecidas. No tenemos la toma de estama. No va a dar con gasolina, no va a dar con gasolina. No hay pena, no hay pena. No hay, no hay. Informada. Lo que te digo, una cosa muy importante. Somos de Bárbara. Y vosotros vivís de nosotros. Y vosotros lo mejor que podéis hacer, oye, por un día, ¿qué vais a perder? Os vais a ir a la ruina por un día. Y no enfrentarse con la gente. Que el comerciante vive si la gente compra. Si la gente compra, la gente, vosotros vivís. Pero si la gente mañana le da por decir, pues mira, por ese bar no vamos a tomar un café. No viene. Y ya está. Y todos somos, no, somos todos una piña. Esto es una rueda que gira. Pero no pasa nada. Pues a mí me está en medio, que yo tampoco me lo escucho. Hay muchos momentos en los cuales la desobediencia civil es absolutamente necesaria. Pondré un ejemplo. Cuando se hicieron los movimientos de objeción de conciencia de los chavales jóvenes que no querían ir al servicio militar, aquello cambió completamente la situación de nuestro país y la situación de nuestro ejército. Queremos ver a Roch de reponedor. Queremos ver a Roch de reponedor. Hoy no es fiesta, hoy es huelga. 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 Esta lucha contra la ley injusta es algo que hace que los pueblos avancen. Solamente oponiéndonos a la ley injusta sabremos definir el bien y el mal. Y hay muchas leyes que son simplemente el mal. El mal es la ley laboral, el mal son las leyes que se intentan implicar para recortar los derechos ciudadanos. El mal es la ley laboral, el mal es la ley laboral. El mal es la ley laboral, el mal es la ley laboral. Por lo tanto, nosotros llamamos a poner un pie en la desobediencia civil. En la desobediencia civil significa estar al borde del sistema. Y por lo tanto, apretar contra el borde para que el borde se haga más amplio y en un momento determinado pueda pasar más gente por ahí. Por lo tanto, en un momento determinado, la desobediencia civil va a ser algo importante contra toda esta gente.